Música 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 Pero no deje de amar Tenía un segundo Y aquí va a ser Y confieso que aún espero Tuya la 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 Y aquí te amo esta noche La triste Mira algo que no es cierto Porque yo se lo esperé Pero ya me falta el aire Y sé que no estás aquí Y se lo esperé Después de que terminamos Me lo juro no sonrisa Te daño me parece Pero nunca lo que me dejó Me distancé de lo que no soy Pero no deje de amar Tenía un segundo Y aquí va a ser Te confieso que aún espero Su cara Y aquí va a ser 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!